La Antártica fue el tema que acaparó la atención de estos estudiantes por aproximadamente una hora. Ellos fueron los asistentes de Charla que te charla, el ciclo de conferencias sobre conocimiento antártico, ciencias sociales e identidad y patrimonio, que desde el mes de mayo viene desarrollando la Universidad de Magallanes y cuyo público objetivo son los alumnos de séptimo y octavo básico y de primero a cuarto medio. Una de las conferencias estuvo a cargo de Claudio Gómez, director del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Magallanes y que desde hace unos años trabaja en la temática de la contaminación en Antártica. Él explicó cómo son tratadas las aguas residuales provenientes de las bases militares y de investigación que se ubican en el continente blanco. El otro expositor fue Lucas Ruberto, investigador del Grupo de Microbiología del Instituto Antártico Argentino, que abordó una novedosa forma de tratar áreas contaminadas, la bioremediación, la cual hace uso de microorganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para eliminar contaminantes como los hidrocarburos. La ciencia vive de la difusión y es para difundir, el conocimiento es para difundir. Y bueno, qué mejor que poder motivar a los jóvenes, a los chicos, para que en el futuro estudien y terminen trabajando en temas que tengan que ver con la Antártida, que es una preocupación que Argentina y Chile comparten. En esta ocasión la actividad no se desarrolló en su recinto habitual, el Auditorio Ernesto Líbasis, sino que ocupó el aula magna del Liceo Experimental UMAC. A ambas conferencias asistieron estudiantes del Colegio Cruz del Sur y del Francés, quienes también pudieron formular sus preguntas a los asistentes. Charla que te charla, seguirá acercando el conocimiento a los más jóvenes, por lo que queda de año y durante 2015. Charla que te charla, seguirá acercando el conocimiento a los más jóvenes,